Bueno, bienvenidos todos otra vez. Esta es nuestra tercera sesión, por así decir, bueno, tercera. Ya vamos unas cuantas, ¿no?, pero nuestra tercera parte, por así decirlo, ¿no?, que vamos a empezar. Bueno, pues como os iba diciendo, hoy empezamos el primer día y os prometí hace tiempo, os dije, bueno, pues un día vamos a hacer cocina japonesa, ¿no?, que va a ser el día de hoy. No sé si sabríais, ya me imagino que sabéis todos un poco más o menos cómo van a ir los programas, ¿no? También prometí que íbamos a hacer la caza, cuando hablamos de esto iba a ser en febrero o por ahí, y entonces andamos bien con la temporada de caza, ¿no? Pero bueno, está un poco retrasada, o sea, retrasada yo, porque empezamos más tarde lo que sería la caza, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora he cambiado la carta y ya no tenemos platos de caza, aunque el pichón que lo vamos a meter dentro de los platos que vamos a hacer la semana que viene es pichón de granja, ¿eh? Entonces no hay problema. Y luego tengo unas sordas que me guardó un amigo de Usánzolo, que cazó y me las guardó en el congelador, y os enseñaré cómo se puede hacer una sorda. Y luego también haremos un poquito de ciervo, ¿vale? Un poquito de eso. Eso va a ser el segundo día. El tercer día, que va a ser ya en la primera o segunda semana de mayo, la idea es volver a hacer bacalao, porque me hizo, la gente me decía, joder, tienes que volver a hacer y tal, y que no me sale, no me consigo sacar el pilpil, entonces voy a repetir, hacer el bacalao pilpil, y como la otra vez haremos varias partes del bacalao, cómo utilizar en cada zona del bacalao, cómo utilizarlo mejor. El cuarto día va a ser, vamos a hacer tartas, unas cuantas tartas, sencillas, fáciles, que las podéis hacer todos, ¿eh? En casa, al final ya digo, estas cosas son de hacer en unas mezclas, siempre respetando las medidas, y nos van a salir sí o sí, ¿vale? El quinto día va a ser ensaladas, porque me dijo gente también, oye, ¿nunca has hecho ensaladas? Pues bueno, vamos a dedicarnos a hacer ensaladas. Hay todo tipo también, vamos a intentar hacer un poco de ensaladas de marisco, ensaladas de pescado, de verduras, no sé, de arroces, de lo que queráis, ¿vale? De pastas, de un montón de cosas, como ya sabéis, la ensalada es un plato que puedes comer en cualquier parte del mundo, universal, y se puede utilizar de todo entre la ensalada, es como meter en el arroz, ahí se puede meter todo, pues aquí también, la ensalada también. Y luego el último día, tenía pensado dejarlo libre, porque es el sexto día, esta vez solo va a haber seis sesiones, ¿vale? Entonces el último día será la última semana de mayo, y esa la dejaremos, pues un poquito, a ver qué me dice la gente, a ver qué opina, podéis, cuando terminemos aquí, oye, pues podéis hacer tal cosa, ¿vale? Lo planteamos, lo hacemos, sin ningún problema. Siempre y cuando las cosas, siempre digo, la gente, alguno me ha dicho, joder, ¿y por qué no haces algunas lentejas como Dios manda? Algunas no da tiempo hacerse aquí, en hora y media no da tiempo, entonces sí me gustaría, pero no se puede hacer. Bueno, yo, como sabéis, también, yo en la pandemia, tengo varios vídeos que grabamos en mi casa, con mis hijas, mis tres hijas, y me ayudaban ellas, y bueno, la verdad que estamos teniendo bastante éxito, sobre todo, todo el mundo va a por el bacalao pilpil, vamos. Eso es, todo el mundo quiere aprender cómo es hacer el bacalao pilpil, ha habido gente que me ha venido, me ha felicitado, porque por fin le ha salido el bacalao pilpil, siguiendo el vídeo. Es fácil, tengo más cosas colgadas, como lentejas, alubias, garbanzos, que las podéis mirar en YouTube, ponéis recetas de Aishian y os aparecerán allí, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a empezar a hacer hoy, como os he dicho, cocina japonesa. Para eso me he traído varias cosas, como sabéis, os conté que en octubre, en noviembre, estuvimos en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, que el otro día oí que les habían metido a todos, porque el cohete, un cohete que habían lanzado Corea, y que se habían metido todos a los... Bueno, allí serán, porque son muy... los japoneses, la verdad, que conocen que son muy educados, y estos no protestarían ninguno, se mirían todos y callando, y no meten ni ruido, vamos. Para eso son la leche. Y tuvimos la ocasión de ver en Hokkaido, mucho, más que nada, bueno, aparte de que no sabía yo que ahí en Japón hay tanta afición a los caballos de carreras, no sabía, hasta que llegamos allí, y sobre todo tiene mucha afición por esto, las algas, ¿no? Esa es una alga kombu, un trozo de alga kombu. Una alga kombu puede llegar desde arriba hasta abajo, tiene hasta 5 o 6 metros, hasta 10 metros, creo que suelen llegar a medir, ¿no? Y es uno de sus principales negocios y alimentación, vamos, por supuesto. En toda la isla de Hokkaido vas por la carretera, cerca de la costa, y vas viendo casitas pequeñas, que al lado está el mar, y luego tienen unos aparcamientos donde tienen los coches o lo que sea, y ahí hay piedra suelta y suelen tener las algas estas secando, ¿no? Porque estas las secan, y luego hay distintas calidades, desde el trozo más grande, más pequeño, lo usan para todo, vamos. Es una pasada. Os voy a ir, hoy he traído varias cosas, ¿no? Que me traje de Japón, pero bueno, que las podéis conseguir aquí, ¿eh? Estas algas ya se pueden conseguir aquí sin ningún problema. Y luego ya lo que más usamos aquí, pues es ellos, los japoneses, con el arroz, que con el arroz hacen un montón de cosas, infinidad de cosas, y con la soja hacen un montón de cosas, ¿no? Como sabéis. Conocemos alguna, ¿no? Esto ya conoce todo el mundo, ya la soja. Yo utilizo, como veis, es gluten free, utilizo por tema de que si hago algo con salsa, que la pueda comer una persona celíaca, ¿no? Utilizamos cada día más productos que si tenemos que usar en una salsa o en lo que sea, que sea posible para que luego puedan tomar la gente que son celíacas o lo que sea. Bueno, con el arroz, ¿qué hacen? Pues un montón de cosas. Luego, el vinagre de arroz, es un vinagre que utilizamos para hacer los sushi, que hoy vamos a hacer sushi sin nigiris, ¿vale? Y luego voy a pasar a la segunda parte. Haremos sushi de varias formas, varias ideas, yo os daré, es fácil de hacer, lo podéis hacer en casa, tranquilamente. Solo hace falta comprar esto donde tengo aquí, el cacharrito este para estirar, la esterilla, que es la que utilizamos para ir a la playa casi, y luego pues unas algas, ¿no? Que son el alga nori. Esta la encontráis en los supermercados, de aquí, en cualquier sitio, vamos. Yo he comprado en Eroski, donde queráis. Con el arroz, ¿qué hacen? Vinagre de arroz. Este es un mirin. Mirin es para, es con jarabe, es un tipo vinagre, lleva una mezcla de vinagre, un poco de sake, soja, y está un poco tocada con azúcar, ¿no? Yo lo utilizo para hacer salsas. Y luego tenemos el sake. El sake, pues, aquí donde lo veis, yo me traje de Japón, aquel, bueno, me la regalaron ahí en Japón, la tengo sin abrir, ¿eh? El sake, pues, es para gustos. Cuando no tienes más, pues, te lo bebes, pero... Pero, para comer una comida, la verdad que no estoy preparado para eso y esas cosas. No, no es fuerte, no. La gente se piensa que es como un aguardiente. Entonces, tiene saques de todos los tipos, desde el suave, que es este, este puede ser un suave un poco más, nivel medio, y luego tienes hasta fermentados en barrica, que ya son como, pues eso, como... como un jerez, ya tienen los olores, aromas, que cogen de la madera, donde han estado metidas en las barricas, ¿no? Bueno, pues, sin más, vamos a ir a empezar a hacer el sushi, los sushis. Para ello, ¿qué necesitamos? Arroz, por supuesto. Lo que es el sushi, ya sabéis, que es un arroz, que lo debemos cocer, pero previamente, claro, yo me lo he traído ya lavado y muy lavado. Entonces, ponemos en agua. Primero medimos el arroz que vamos a coger, a cocer. Yo he cogido y he puesto medio kilo de arroz. Ya, más o menos, es este vaso a tope. Lo he tenido en agua, en el grifo, en agua fría. Tipo de arroz, porque no, digo la gente, no hace falta arroces ningún tipo especial. Suele haber arroces para sushi, vale, pues si tenéis, lo compráis. Pero vale con el arroz sos de casa, el de toda la vida, el arroz de las marcas blancas de todos los supermercados, el normal, vale para hacer sushi, ¿vale? Lo he tenido lavando en agua, pues prácticamente lo he lavado, un montón de veces, porque hasta que se saque el almidón, ¿no? Entonces ya cuando vemos que metemos el agua al grifo y ya se ve transparente el arroz, se ve el arroz en el fondo, eso es que ya está el arroz ya suficientemente limpio, ¿vale? Entonces vamos a poner ya a cocer eso. Entonces necesitamos la misma cantidad de arroz que tengo aquí, echaremos aquí, que de agua, ¿vale? Tengo el cacharro este, como os he dicho, medio litro, o sea, medio kilo, perdón, que lo vamos a echar aquí. Como os he dicho, ya lo tengo lavadito. Muy lavadito, ¿eh? O sea, ha estado toda la mañana en el grifo, lo cambiabas de agua, lo volvías a cambiar, lo volvías a cambiar, va, un montón de veces. Entonces vamos a echar la misma cantidad. Bueno, echa hasta aquí la mitad. Ya está, como lo tenemos medido ahí. Ahí, más o menos. Y échale ahí, sin más. Hay varios sitios que, bueno, sobre todo los japoneses, lo utilizan con vaporeras, ¿eh? Igual es más fácil hacerlo, más tranquilo. Ellos ya como preparan a cantidades industriales. Entonces ahora lo que hacemos es... Lo ponemos a fuego, sin más. A fuego fuerte al principio, hasta que empiece a hervir. En el momento que empiece a hervir, lo bajamos y ponemos suave, 10 minutos, y le ponemos la tapa, ¿vale? Cuando empiece a hervir, lo ponemos. Eso es. Bueno, por otro lado tengo el vinagre de arroz. Vamos a ir preparando, claro, cuando este arroz salga de aquí, lo vamos a estirar en esta bandeja de gastronomía. Aquí me he traído más cosas de cuando estuve en Japón, bueno, que te regalan ahí algas por todos lados, de todo tipo. Es la misma alga kombu, que unas cosas se utilizan para unas sopas, otras para sopas, o sea, para sopas, para enrayado. Aquí está cortado en juliana y diferentes tipos de algas, ¿vale? Luego, si quiere alguno enterarse, ya le puedo explicar. Y esto es el gagome también. Cuando salga el arroz, ¿qué necesitamos? Enfriar rápidamente. Pero no hace falta meter a la nevera ni nada de esto, sino directamente lo pondremos aquí. Cuando empiece a hervir, bajamos. Se me ha olvidado deciros, pues mira, con el arroz, o sea, perdón, con el arroz hacen el vinagre de arroz, el sake, pero con la soja, pues hacen distintas cosas también, ¿no? La soja fermentada, que es esta, que es la que más utilizamos. Y esto es el miso. El miso es una pasta hecha con soja y está muy fuerte, muy potente, de sal. Esta la utilizaremos luego para hacer el ramen, ¿vale? Vamos a hacer un ramen de pollo, os explicaré cómo se puede hacer y cómo lo podéis hacer en casa a vuestro aire. Vale, y esta, ya te digo, nosotros hacemos una cremita que ponemos debajo de un plato y hacemos con esto un poco, lleva un poco de mirin, un poco de soja, miel y aceite. Y luego eso lo ponemos debajo del plato, pues para un plato que hacíamos de presa ibérica, por ejemplo. Le vienen muy bien esos toques dulces a estas cosas. Bueno, mientras estamos cociendo el arroz, vamos a ir preparando las demás cosas. Por un lado, tenemos aquí un vasito, ya habéis visto, echaremos más o menos la mitad de la botella para esta cantidad, ¿eh? Podemos echar, esto no es que haya que hacer a medida, ¿no? Esto lo podemos hacer a ojo, nos gusta más dulce, más salado, porque luego cuando comáis el arroz del sushi, el toque va a ser el toque dulce y el toque salado, ¿no? Que tenga de lo que habíamos metido en el medio y el sabor que va a coger cuando cojamos el sushi, el trocito, y untemos un poquito en la soja, ¿no? Que nos va a saber todo eso. Entonces, por un lado tenemos esto, tenemos la sal. No probar. A ver si hay sal. Sal no hace falta mucho. Y azúcar, sí, azúcar me gusta. Esto sí que es azúcar, ¿no? A ver si va a echar sal, sal. Y lo batimos bien. Un poco bastante. A mí me gusta bastante. Que esté dulce. Aquí lo batimos un poco, lo dejamos ahí que se vaya mezclando. Y dejamos aquí preparado esto. ¿Vale? Voy a quitar estas cosas. Esto voy a dejar todavía. Eso déjalo ahí. Esto ya voy a quitar de aquí del medio para que no estorbe. Vale. Por otro lado, tenemos el alga, el alga nori. ¿Vale? Que es la que utilizamos para enrollar, para hacer los rollos. Esta la voy a dejar aquí. Esta va a ser para hacer la sopa luego. O sea, que esta la voy a dejar aquí. Y lo que vamos a hacer es preparando las verduras que vamos a meter en el centro de los rollitos de sushi. ¿Vale? Tengo aquí unas zanahorias que las he pelado. Y vamos a hacer unas tiritas. Cortamos un poquito. Aquí le podemos meter infinidad de cosas, vamos. O sea, a lo que os dé la gana. Desde cualquier trozo de bacalao, por ejemplo, podría ser un trozo de bacalao. Normalmente ellos lo que más utilizan es tipo verduras, salmón, que es lo que he traído. El salmón lo he traído marinado en vez de hacerlo en crudo, pero ellos se utilizan en crudo. Pero bueno, como os dé la gana. Vamos a preparar algunas tiritas de estas para tenerlas preparadas. Y luego ya cuando vayamos haciendo los sushi, metiéndole dentro. ¿Vale? Déjame una bandejita de esas. Si no, alguna. Esa misma. Voy a ir poniendo aquí poco a poco. Me he traído también unos esparraguitos triqueros, un par de ellos. Lo dejamos aquí. Esto déjalo por ahí. Bueno, y luego el último viaje, me traje, que ahora os voy a explicar un poquito, me traje wasabi. El wasabi natural. Lo que pasa es que está desde noviembre en la nevera de mi casa y ya está un poco que huele, estamos oliendo y huele a tierra patata. Y nos estamos dando cuenta que han salido germinados. Igual esto lo llevo a la huerta y nos sale aquí wasabi. Lo llevaré a mi amigo Altamira y a ver si lo hace. Remueve un poquito y bájale el volumen ya. Ha empezado a hervir. Dale 10 minutos de temporizador. Bueno, no lloré muy fuerte. Igual está, por eso no está tan potente. Ahora, ahora, tiene más potencia. Entonces, ¿cómo se hace el wasabi? A ver, el wasabi. El wasabi es esto. ¿Cómo se hace? Para ellos, tienen un rayador. Este es un rayador especial. Porque no es un rayador de metal y nada. Si no, es una tabla de madera. Y luego lo que tiene aquí es la piel de tiburón. ¿Vale? Que es una piel un poco áspera. Entonces, lo que se hace... Con este ya no va a salir. Pero normalmente es coger así, rayar. Ah, bueno, algo ya sale. Una cremita ya sale. Darle aquí a la rayadura. Algo iba a sacarnos, ¿eh? Luego. Pensaba que estaba más seco. Pero ya no sale tanto. Se ha quedado más seco que un higo, vamos. Pero bueno, me he traído el wasabi normal. Que lo tengo aquí. El que podemos comprar en todos los supermercados, ¿vale? El bote de wasabi. Sin más ni más, ¿vale? Porque esto... Uf, huele picante, ¿eh? Como sabéis, el wasabi es una cosa... Bueno, picante no. Tiene un sabor... Y cuando lo pruebas, yo la primera vez que lo probé, la verdad, fue un restaurante japonés en Nueva York. Y ahí en los restaurantes a las noches, pues estás como con cuatro luces. Y cogí así y metí un pedazo... Cantidad de wasabi que, bueno, que me subió por la nariz y, bueno, me dejó limpias las fosas nasales para todo el mes. Una pasada. Te sube para arriba, ¡buf! Yo creo que ya lo habéis probado, ¿no? El que no haya probado... Es una sensación diferente. No pica. O sea, dice la gente, pica. No, no, no. Picar no pica. Ahí no pica como una... Sí, yo creo que ahí está bien. Tápalo. Bueno, ha empezado a hervir y ahora déjale 10 minutos, ¿vale? Bien, por un lado tengo, os he dicho, las zanahorias, los espárragos. Tengo aquí, me he traído un pepino. Este es el que llaman pepino holandés. ¿Por qué? Porque la corteza que tiene el pepino de aquí es un poco más dura y un poco más vasta. Entonces este es más suave y me gusta ponerle con la piel y todo, ¿vale? Hacemos unas tiritas también y la tenemos aquí preparada para luego el momento de hacer los rollitos. Por otro lado, me he traído salmón. Como os he dicho, el salmón me lo he traído marinado. Os explico y ya os explicaré el día que hagamos las ensaladas de salmón marinado. Yo creo que también en alguna de las clases también ya os di y os dije cómo se hacía salmón marinado, pero volvemos a repetir las veces que haga falta, ¿eh? Yo lo que hago normalmente es el salmón. Hoy, por ejemplo, hemos metido a marinar y dejamos todo un día en la nevera con agua, o sea, perdón. Tengo el salmoncito, el salmón entero, que son de 7 kilos por ahí más o menos, metemos dos salmones. Cada vez que hacemos, dos salmones. Lo que hacemos es limpiarlos, quitarles la espina y dejarles con la piel, ¿eh? Como veis aquí, he dejado, tengo la piel ahí, puesta. Entonces, lo que hacemos es meter la misma cantidad de sal que de azúcar. Yo para dos salmones utilizo dos kilos de azúcar y dos kilos de sal. Y luego lo que hago es rallar limón naranja y rallar bien con un rallador, mezclar todo, echar un chorrito bueno de ginebra, que le da un toco de aroma más diferente, o vodka, le podéis echar lo que queráis, según a su gusto. Y luego lo que hacemos es poner en una bandeja de gastronomía de estas, ponemos el fondo lleno de esta mezcla de azúcar y sal y una vez que tenemos eso, ponemos el salmón. Lo volvemos a cubrir las veces que haga falta, porque como hago dos salmones, pues cubrimos una, tapamos y volvemos a cubrir otra y tapamos bien. Ponemos con film y esto a la nevera. 24 horas, ¿vale? Una vez que tenemos 24 horas, lo que hacemos es sacarlo, limpiarlo bien, quitarle los excesos de, pues, que puede tener granos de sal y de azúcar y meterlo en bolsa al vacío con un chorrito de aceite de girasol y lo congelamos, ¿vale? Porque todas estas cosas necesitan al final un tema de, un poco de congelación. Este salmón lo he traído para hacer luego el nigiri. Bueno, vamos a ver, voy a cortar también para el nigiri. Bueno, tenemos aquí ya preparando ciertas cosas. Verdurita, ya tenemos. Este pepino y esto podemos dejar ahí, guardado por aquí para que no estorbe. Luego, si alguno quiere olerlo, huele, es que huele mucho a tierra. Ya se ha quedado muy seco. Pero tiene un toque de wasabi todavía, sí. Vale, ¿qué nos queda de tiempo ahí? Siete minutos, bueno. Parece que va... Vale, ¿qué voy haciendo? Voy a preparar los nigiris. Para hacerlo con los nigiris es lo mismo, para hacer los sushis los enrollaremos en el alga nori, algunos, otros por fuera, otros lo haremos por dentro para cambiar un poquito, ¿no? Utilizaremos un poco de cebolla frita que le ha traído que está por ahí para decorar encima también, queda muy bonito y le da un toque de dulzor, ¿no? Y luego haremos unos nigiris. ¿Los nigiris qué son? Cuando vais a comer, que nos preparan un montón de ahí de diferentes tamaños y tal, son los que vienen hechos como una croqueta de arroz y encima ponemos el salmón o los langostinos que he traído ahí, ¿vale? Tengo unos langostinos que ya los he cocido y lo que haremos es poner un poquito de salmón que los sacaremos con la... unas laminitas que voy a sacar, ¿vale? A poner encima de los nigiris. El salmón es el mismo que os he dicho y voy a sacar unas laminitas y luego pondremos encima de los nigiris. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo fácil? Vale, lo que más miedo os puede dar es la mezcla esta, ¿vale? El arroz, la cocción del arroz. Pero como veis, por eso lo quiero hacer aquí delante de vosotros para que veáis cómo se hace que es sencillo y fácil. Bueno, corto unas laminitas y ya tenemos aquí. Y ahora los langostinos. Voy a limpiar un poquito esto. Me he traído unos langostinos que son un poco yumbos, que le llaman estos, bastante grandes. Están cocidos ya, los vamos a pelar con agua y sal, ¿eh? Y esto los pondremos encima de él. Le abrimos un poquito, quitamos el intestino. Y ya está. Quita el intestino del medio. Eso es. ¿Alguna más? Sí, hazte dos o tres. Dejamos ahí para luego. Preparaos. Y otro más. Eso es. Bueno, como veis, tenemos ya imagen de maravilla porque las últimas veces no tuvimos a Antonio y hoy ha vuelto ya por los rediles y ya como nuevo otra vez. ¿Eh? Y ya no... Se nota, ¿no? Que tenemos las imágenes que podéis ver de maravilla. Bueno, pues tenemos ya aquí estos preparados. Esto déjalo ahí si quieres dentro. ¿Qué le queda ya? Un poquito, ¿no? Lo tomo removiendo para que se disuelva bien el azúcar y la sal. Vale. A ver cómo está. Me queda ya un poquito más. absorbe todo el agua. Se queda prácticamente sin caldo. Los diez minutos. Vaya, casi, ¿no? Sí, ya está. ¿Eh? Voy al dos. Ya, igual sí. Bueno, luego hemos traído también estas algas que a mí me hacían gracia porque las cogían, las utilizaban para las meter en las sopas. Mira cómo me viene empaquetado, ¿eh? Y tenía una textura muy, muy gelatinosa, vamos. Al final era pura gelatina. Se deshace. Una vez que se cuecen estas algas, joder, quedan pura gelatina. O sea, tienen... Y luego el olor que tiene. Mira qué olor tiene. Amar. Huele amar, ¿no? Me has pegado un esto. No sé yo. ¿Qué le he metido ahí? Diferentes algas que, joder, te llevan ahí y te empiezan a sacar de cosas que muchas veces bueno, tienes que poner aquí al Google Traductor y sacas ahí y se ve lo que lo que quiere decir, ¿no? Pero lo que más se utiliza ya os digo. Es la alga nori que es esta que tenemos aquí que la voy a abrir ya. Y además en este viene hasta explicado cómo hay que hacer enrollar. Me he fijado. Sí, sí. Viene parso cómo se enrolla, cómo se estira el arroz, cómo tal. Bueno, como veis aquí el alga, este alga tiene un lado más brillante que el otro. Entonces, el brillante es el que vamos a poner por fuera, ¿vale? Como veis, es un poco más, uno es más brillante y el otro, la otra parte más opaca, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Eso se enrolla todo. Ahora ya pondremos cuando saque el arroz. Ahora vamos a intentar cuando saquemos el arroz vamos a sacarlo aquí y vamos a enfriarlo con unos abanicos, sí. En este caso, como no tenemos abanicos, haremos con... ¿Eh? ¿Qué le queda ya? Ahí, pues ya está ya. Chupado. 57 segundos. Vale. 57 segundos. ¿Qué más os puedo contar por delante? Bueno, luego haremos el ramen. Que para hacer el ramen pues me he traído caldo de pollo. Caldo de pollo sin más ni más, ¿no? Me he traído por un lado el caldo de pollo y un poco de ternera le he metido, ¿vale? Ellos, por lo general, yo una vez que estuvimos cenando en un restaurante estábamos cerca de Kioto y nos llevaron a un sitio que era en plan un hotel rural y tal y nos ponían en mesas tuvimos suerte aquella vez y por lo menos en las mesas tenías sillas y podías tirar los pies porque como sabéis muchos restaurantes de Japón vas a comer y comes en el suelo que ellos están acostumbrados porque ellos decían no, si nosotros en casa no tenemos ni butaca. O sea que y estamos acostumbrados a estar en el suelo pero yo cada vez que esto acababa con bueno, yo y todos los demás acabamos todos reventados y aquí ya teníamos ya teníamos ya con sillas metidas y tal y nos pusieron unos fuegos en el centro y es donde hacen el ramen y el ramen es lleva como por partes, ¿no? por así decirlo, ¿no? Por un lado nos trajeron el ramen que hasta tortuga llevaba dentro y hasta ahora vamos a sacarlo ya. perfecto bueno, el arroz queda cocido pero suelto ¿vale? bueno, ya tenemos el arroz cocidito como veis ha chupado el agua entera queda un poquito aquí pero ya está vamos a sacarlo todo aquí para enfriarlo rápidamente no se ha agarrado mucho ¿no? no, un poquito eso se puede recuperar ¿eh? un poquito un poquito no, está roto ya está así lo dejamos aquí y va a cargar estíralo bien vamos a ir enfriándolo rápidamente se ve bien, ¿no? ¿cómo está el arroz? ya lo hemos sacado vamos a enfriarlo no era broma lo ayudamos a enfriar más rápidamente y vamos a ir mezclando ya echando la mezcla que tenemos del arroz o sea, perdón del vinagre al arroz sal y azúcar ¿vale? vamos metiendo ahí y vas mezclando esto habéis visto, ¿no? que era, ¿no? vinagre al arroz azúcar y sal y lo vamos echando ahí incorporando el arroz y aparte de que le ayuda también a que se enfríe más rápido sí, sí nos da un saborcito pues a lo que sabe la mezcla, ¿no? igual nos lo usamos todos vamos mirando y te voy abanicando también dejamos que se enfríe un poquito y es cuando ya empezaremos a trabajar con con la esterilla y las algas ¿eh? sí, no ya va enfriando un poquito más vamos viendo si va necesitando más como veis ya os he dicho a ver, luego suele haber en algún sitio si he visto yo arroz para para sushi especial lo podéis comprar no es el precio la verdad pero os viene podéis hacerlo con arroz SOS de toda la vida o con los de la marca blanca que os he dicho yo creo que ya está bien de punto, ¿no? la sal y todo es la manera más rápida de enfriarse ¿vale? dejamos ahí uy, que luz entra por ahí un poquito más le damos la última tanda yo creo que ya está templadito, ¿no? no está caliente caliente si no lo tenéis me imagino en casa no tendréis la bandeja de gastronomers cogéis una la bandeja del horno bien limpia y tal la sacáis y la la hacéis lo mismo que hemos hecho aquí ¿eh? ¿vale? vale, pues bueno pues vamos a empezar a hacer algunas algunos susis vale, para ello tenemos la esterilla esta la podéis comprar en cualquier yo creo que la he comprado en en Caldácano oi, perdón en Bilbao en Bilbondo vale en Bilbondo creo que había en el Linovski creo que es esta de Bilbondo es otra de ahí podéis comprar cualquiera de ellas pues vale todas yo lo que siempre propongo en estas cosas es poner un poquito de film nunca viene mal ¿por qué? porque como se nos meta el arroz aquí por el medio de la esterilla no lo quitamos en varias metidas a la a la vajilla vamos cuesta quitar entonces meter un poquito no viene mal un poquito corta ahí vale vemos ahí la capa voy a cortar estos cachos que sobran y aquí igual ¿cuál? ya el film ese anda para donde quiere vale ponemos la capita como os he dicho la más brillante para abajo ¿vale? ponemos aquí ahora ya aquí le puedo meter un poquito de si queremos bueno normalmente esto es ya coger directamente el arroz e ir estirando aquí poco a poco ¿no? cogemos el arroz y estiramos una capita muy fina desde el principio vamos poniendo el arroz tiramos una capita muy fina en todo ello regular vamos a cortar y ¿se ve? ¿no se ve? espera un poquito voy a atar la ah vale perfecto ay 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 estiro una capita muy fina de arroz aquí nos mojamos con el agua voy a coger un poquito de agua aquí tenía esto es más cerca perdón voy a poner aquí para que no nos estorbe nada siempre con las manos mojadas con agua mejor ¿vale? porque si no se nos va a pegar el arroz por todos los bueno intento ya estirar todo lo que tengo aquí y esta primera va a ser de voy a hacer de de pepino y de de salmón ¿vale? a gustos ¿eh? ya os digo podemos usar cualquier tipo de pescado el pescado por ejemplo como he dicho el bacalao bacalao no haría falta compramos un bacalao de salado y no nos hacía falta ni marinarlo porque ya viene marinado ¿vale? la última trocito dejamos sin un trocito así de alga dejamos sin poner arroz ¿vale? para que luego cuando se pegue quede todo pegado entonces metemos un trocito de salmón en el medio sacame de creo que aquí tengo aquí aquí tengo una brocha ahí en el medio saca la brochita para untarle a mí me gusta darle un toquecito de wasabi sin sin matar mucho ¿no? ahora no lo voy a poner ¿eh? pero en la siguiente sí ¿vale? entonces ahora lo que hacemos es enrollar esto ¿cómo enrollamos? ponemos así primero el capa con hacemos un poquito de presión aquí y vamos estirando poco a poco voy a sacarla del plástico y vamos estirando ahí poco a poco y dándole aquí ¿vale? ahí el aguacate nos falta por ahí sí luego vamos a hacer también con aguacate y luego ya vamos estirando y jugando con las dos cosas y luego voy a quitar el film que es más más enrollado más fácil de hacerlo sin film ¿eh? sí la verdura está cruda sí eso es y luego ya lo que hacemos es estirar y sacamos ya tenemos el rulito ya hecho esto es está el rulito ya hecho y vamos colocándolo déjame una bandeja esa bandeja de abajo bueno ese es el rulo ya que tenemos el sushi ¿vale? sushi eso ya es susísimas ahora vamos a hacer otra no ves lo malo que el film es un poco emborroso ponerlo pero pero luego para que no nos quede aquí cachos ponemos una otra vez vete abriendo si quieres el rillo para abajo no no voy a poner el film ahora porque es más aunque se enrolle y va a su trabajito luego quitarlo abriendo un aguacate vamos a poner el aguacate y aquí ya como os he dicho lo que nos dé la gana meterle vamos a hacer varios tipos de verdurita todo y la siguiente la voy a untar de de wasabi ¿vale? me ha sacado el huevo bueno, esto vamos a meter ¿te ha salido bien? con hueso y todo partido, bueno, nada lo mismo, tranquilo cosas del directo suele ser una zanahoria y hacemos lo mismo, ¿vale? cogemos el con el enrollador este con el, o ya diré la esterilla y volvemos a hacerlo, ¿vale? y ya está y aquí tenemos otro más, ¿vale? luego ya los cortamos y veamos bien el siguiente voy a hacerle ya untado con wasabi que a mí me gusta más potente, ¿no? porque podemos usar el wasabi coger y untarlo en última instancia en última instancia lo podemos coger y untar y dejarlo para que le guste aparte, poner un poquitín al lado de la soja donde vamos a coger cuando cojamos el sushi y untamos en la soja y un poquito de wasabi podemos poner o también ponerle aquí ahora mismo, ¿vale? ¿qué es lo que voy a hacer yo? entonces vamos a poner el wasabi que lo tengo aquí está duro de cojones, ¿no? bueno, untamos sin pasarnos, ¿eh? a mí me gusta un poquito he puesto un chorrito y ahora lo estiro mucho, ¿eh? porque si no para eso tenemos aquí la porque si no va a saber mucho wasabi no voy a decir luego si alguno quiere probar no voy a decir cuál tiene wasabi ya lo sentirá en la boca estiramos un poquito ¿eh? suficiente lo mismo, arroz esto ya es, luego ya es rutina ya una vez que lo más importante es esto hasta aquí luego esto ya es coger y venga, hala ir haciendo poco a poco y hasta que te canses te aburras y te salga perfecto, ¿no? porque yo a mí me lo enseñé a hacer cuando vino un japonés la poniendo y me dice ¿qué os voy a enseñar? ¿hacer sushi? y sí, pues sí venga, pues nos enseñó allí porque para ellos pues es como para mí hacer un bacala pil pil pues eso para ellos lo más fácil que pueda haber y luego pues ya sabes yo lo que os he dicho antes ¿no? que estuvimos en un hotel nos pusieron allí unos cazos en el medio hirviendo y luego te iban metiendo cosas ya te digo nos metieron primero la sopa la tortuga era lo último porque la tortuga tarda mucho en hacerse son tortugas criadas en viveros entonces y son pequeñitas la verdad que me enseñaron a matarla a una y me da un poco pena la pobre pero bueno es como los bogados antes ya, creo que os está ¿no? bueno, pues vamos a poner un poquito de aguacate y salmón está duro no tengo cuchillo aquí no, no está tan duro está bueno, ponemos un poquito de aguacate en el medio o sea, que el que tiene aguacate tiene wasabi ¿vale? y un poquito de salmón y lo mismo cogemos tiramos la primera capa y ahora ya la esterilla recogemos un poquito ¿se ve bien? y ahora es una mosca por aquí cojonera viene el olor ¿no? de la comida y vamos estirando y vamos sacando por el otro lado y en el momento que tenemos sacada ya está ¿vale? otro más esto me acuerdo una vez que ya te digo unas veces que hemos estado en Japón teníamos que hacer una hicimos una demostración de cocina en un sitio luego nos llevan a otro sitio y tal y en medio en el autobús cuando llegamos en el autobús nos sacan bocadillos nos sacan y era esto metido en bocata o sea como si fuese un bocata oye estaba buenísimo la verdad que una cosa que no que no te esperas ¿eh? y estaba de maravilla ahora sí que voy a poner un poquito de film porque vamos a hacerlo al revés ¿vale? no tengo el film deja por ahí ¿qué vamos a hacer? vamos a poner primero el arroz y en el medio la capa de sabe diferente diferente color anda por aquí la mosca ¿no? la mosca que anda por ahí bueno lo voy a dejar así lo meto también al esto aquí se aprovecha todo bueno lo que vamos a hacer es ahora poner aquí el arroz ¿vale? al revés fácil es de hacer ¿no? lo habéis visto ¿no? lo más importante ya os digo tener el arroz debajo del grifo pues suave suave poner el grifo suave 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 y una vez que tengamos eso pues este es un poco más difícil que salga porque luego el arroz igual se puede quedar un poco pegado ¿eh? pero bueno vamos a hacerlo bueno y luego hay que hacer algunos para los nigiris ¿eh? no se me olvide hacemos una presentación ahí bonita tipo tiramos y capita de eso sí ahora ¿qué ponemos aquí? salmón va a meter y otro más y un pepino que vaya bien alimentado pues también ¿no? un poco de wasabi ahí bien empapado ¿no? que luego de alegría es que es verdad luego al final si no tiene un poco de alegría como ciertas cosas cuando comes aquí unas patatas rarojanas y no pican un poco pues no es lo mismo ¿no? pues esto igual ¿te esparraba? sí todo está crudo aquí no está nada si queréis si no esto se puede escaldar un poquito ¿eh? pero lo demás no te hace falta nada ahora vamos sí este tengo más cuidado porque este es ya y vamos estirando y ahora quitamos el rollo de fin ¿vale? uno ha quedado un poquito fuera con la mira este es mitad blanco mitad negro aquí ya está bien mezcladito este es más como os he dicho es más pegajoso lo cojo con agua no ahora cojo ya me vale ya ahora vamos a poner la otra bandeja bueno no había una más grande ahí es tienes ahí las verduras eso es ahora vamos a dejar aquí también que se repose un poco y luego la hora de cortar es más fácil y bueno ya que me quedaba hacer ¿qué me queda hacer? una hago ¿eh? los nigiris pero vamos a hacer alguna más ya me queda para hacer vamos a hacer otra de estas y ya acabamos con todo una esterilla ya quito ya ya quito del medio ponemos y lo mismo un poquito de wasabi sí no, no va a poner un poquito de wasabi y vamos a acabar el bote entero aquí se puede echar aquí también un poquito metemos mira, esto vamos a meter un poquito de la cebolla crujiente por aquí en el medio que no la viene más ¿vale? ya que me ha dicho este Pablo ponemos un poquito de cebolla crujiente aquí en el medio y le va a dar un toque de alegría y de crujiente vamos ¿eh? ¿cuál la cebolla? la cebolla crujiente eso la podéis comprar ya sabéis eso no merece ni la pena hacerlo en casa vamos vienen ya fritos en las tiendas en cualquier supermercado y la verdad que es una gozada para estas cosas bueno tenemos aquí ya puesto estirado y ya os hemos dicho que vamos a poner con pepino y cebolla aquí en el medio y aguacate que me queda aquí estos dos cachos de aguacate y ahora metemos aquí un poquito de cebollita todo crudo ¿eh? bueno, menos el salmón que está marinado me queda aquí corto me queda aquí corto de arroz bueno, pues ya tenemos y otra vez otro rulito de estos no, salmón no lo voy a poner zanahoria poco de verdura todo verdura y cebollita y un poquito más de cebolla aquí nos entra bien esto va a vegetariano esos es lo bueno que tiene ¿no? la cocina japonesa que para estas cosas viene ahora ya metemos aquí aplastamos que quede por todos lados lo mismo y seguimos dándole vuelta ¿vale? y otro que está ¿vale? otro perfecto bueno pues ya tenemos ya estos preparados vamos a hacer los nigiris que estos los voy a poner aquí y los nigiris voy a ponerlos aquí y luego ya vamos a poner aquí los platos luego estirar todo ¿vale? bueno el nigiris pues es coger y hacer primero con las manos mojadas con agua ¿eh? que va a ser más fácil no, eso no hace falta poner no, no hace falta más y lo que vamos a hacer es poner hacerle una forma redondita y aquí mismo le podemos untar si queremos de soja ponemos un poquito de soja o si no le ponemos aquí y vamos haciendo unas croquetitas de estas ¿vale? sí, sí croquetas de arroz venga hace una por ahí húnjate las manos y lo que podemos hacer es echarle una gotita de soja esto viene bien porque el salmón además tiene un colorcito damos un color le da un colorcito naranja y le da un color bonito pues ya acabamos todo el arroz aquí ya lo que os he dicho cogemos una gotita de espera antes de coger coge un tal y un poquito de soja ahí ya está así la dejamos así y ya con el salmón que tenemos cocido o sea perdón cortado una gotita aquí espera está cerrado el bote una gotita pero ten cuidado que sale la hostia sale mucho pero no así mejor eso así ahí ya está así con eso ya te vale que tenga un poco de saborcito bueno tengo el salmón ya marinado que lo he cortado en láminas y lo ponemos aquí encima ¿vale? unos tocitos de salmón y venga y ahora me quedan estos que voy a hacer los de langostino ya venga pon aquí otro más y si queremos untar ya con wasabi pues nos damos la mano una con wasabi venga esta pero bueno lo podemos echar encima no cabe duda o sea una con sorpresa aquí ponemos los langostinos ¿se le podría poner salmón ahumado? sí lo que os dé la gana o sea salmón podemos usar a ver mejor ahumado o en este caso mejor ahumado o marinado crudo no va a estar mal porque al final le metes soja y te cura todos los sabores que es lo que normalmente suelen hacer ellos trabajan con todo crudo encima o sea era la leche porque te venía el japonés me acuerdo que venía y hacíamos un día ¿no? que hicimos aperitivo y me dice al día siguiente no el salmón este ya no vale para hacer y yo ¿cómo que no vale? es de ayer y no, no, no tiene que ser el día el día que le han cogido no te fastidia porque lleva unos días en cámaras y no que no valía y dice joder que listo tú ponemos los langostinos aquí este no le he quitado la piel y ahora hacemos una presentación ¿vale? voy a limpiar un poquito la tabla y ahora cortamos los sushi ponemos ahí en varios primero voy a poner uno de cada en un platito no he puesto la tapa ahí voy a poner luego los platos ahí vamos a poner uno de de salmón uno de langostino sí ese y ahora cortamos las puntitas las puntitas las quitamos ¿vale? vamos aquí esto me hay que tirar sí el cuchillo súper bien afilado vamos solo que no os cabe duda otro de otro bueno a ver qué es este pues es lo mismo yo creo este es el que es una cebolla vale y este es sin cebolla vale proba ahí si quieres ese ¿este se quiere picado o no? sí ese tiene guasabi es más rico ¿verdad? y este blanco lo mismo ahora el de arroz este es más difícil de partir vamos a ver si se hace el arroz este le va a echar ¿dónde está? la cebolla por encima se ve ¿no? lo que estoy haciendo ¿no? vale le he echado un poquito de cebolla por encima y para que tenga el colorcito rico cortamos con el cuchillo y lo colocamos aquí y ahora eso lo hay y ahora lo vamos a poner en otros platitos más ¿vale? dos de cada pues eso sería una presentación un poquito pues para el wasabi ponerlo como nos venden ¿no? como nos venden en los supermercados ahora que vienen estas cajitas de susis pero que veáis que se puede hacer en casa ¿eh? lo podéis hacer en casita tranquilamente bueno tranquilamente lleva su trabajito ya lo habéis visto lleva su trabajo pero en una hora y media se puede hacer ¿eh? o lleva una hora ¿no? lleva una hora o sea en una hora ya se puede hacer o sea que tranquilos un día que queréis sorprender a pues a la family ¡hala! los podéis también a ver esto lo podéis tener hechos en la nevera la nevera mejor a temperatura ambiente ¿no? aquí así dos otros dos ya veis que con el alga nori fuera se limpia queda más bonito ¿verdad? queda más bonito pero bueno a ver se corta mejor también ¿eh? ese es el que tiene y luego ya si le metes atún pues al atún rojo rojo pues queda bonito podemos meter también el bonito marinado podemos meter lo que se dé la gana vamos se puede hacer mil cosas ¿el atún seco? no para esto no vine ah bueno para poner por encima pues sí como sabéis sí luego ya aquí ya por uno de estos y otro ya está con esto ya acabamos ya esta sería otra presentación ¿vale? ahí no le he metido ninguno de esos negiris pero bueno lo voy a meter aquí negiris y negiris bueno pues con esto ya hemos acabado con los sushi ¿alguna duda por ahí? más o menos habéis enterado todos importante como os digo vuelvo a repetir luego ya os digo ya hay poner al lado la soja un poquito de soja para untar un poquito de wasabi pues eso y luego lo suelen poner el ¿cómo es? el jengibre encurtido rallado encurtido también y ellos también usan mucho los encurtidos que podemos hacer cebollas encurtidas cebolletas de cebolla roja que tenemos aquí muy buena cebolla morada de zaya la podemos hacer encurtida cortar en láminas meter en aceite en vinagre de arroz incluso y meter en una bolsa si tenéis envasador al vacío de maravilla si no tenerlo más tiempo porque la envasadora al vacío lo que hace es envasar y la cebolla va a coger todo el sabor del vinagre ¿vale? entonces se va a quedar bien encurtida bien encurtida y va a quedar muy rica entonces podéis hacer eso también y podéis ir acompañando como ellos utilizan el jengibre pues nosotros la cebolla morada de zaya ¿vale? bueno con esto hemos acabado con los sushi vamos a dejar esta esquina a que le guste vamos que no tenga reparado o sea la gente igual piensa es que es pescado crudo en este caso la hemos marinado para que no haya dudas y queda más rico y más suave ¿no? pero ya digo luego al final una buena soja lo mata todo y todo el sabor que le da la soja pues va a acabar de maravilla bueno por otro lado tenemos ya vamos a hacer un ramen un ramen de pollo pon ahí a hervir el caldo donde está en la olla por un lado este caldo lo metemos ahí y ponlo a hervir caldo de pollo sin más yo lo que hago es asarlo el pollo bueno en este caso carcasas de pollo ¿vale? y lo que hacemos es asar el horno con un poco de cebolla y el color que coge puede cogerla el caldo es de la cebolla que se tosta un poco en el horno y aparte del sabor que le va a dar de tostado el sabor de la cebolla ¿no? por otro lado voy a tener aquí fideos de arroz que le pongo aquí voy a poner a hervir ya, ponle esta en marcha ahí, jito ya está ahí vale sí, que hierva lo que tengo aquí es fideos de arroz aunque me he fijado en la esto esto es fideos de arroz ya, ya patata ecológica la etiqueta no sé una cosa rara igual la que ha puesto no sé, una cosa rara esto es fideos de arroz ¿eh? lo que necesita es solo tres minutitos y medio para hervir ¿vale? en el horno oye, perdón en el horno en el agua vamos a hervirlo un poquito sí una gotita de sal échale ya está voy a sacar esto un poquito ahí no quiero poner todo que es demasiado joder bueno, ahora voy a tener que partir está duro de cojones cuando empiece a hervir me metemos tres minutos luego me he traído el tofu como os he dicho con estos con la soja y eso hacen mil cosas como es el miso que os he dicho aquí que es para hacer salsas o lo que sea para sopas y esto pero luego ellos mismos también hacen lo que es la la soja como es es una como leche blanca cuando cogeis leche de soja es blanca ¿no? entonces hacen el tofu con una cuajadita tipo cuajada como hacemos nosotros aquí con la leche de oveja pues ellos con con el con la soja y luego también tienen otra cosa que suelen hacer que son cogen esa leche la tienen a una temperatura y estiran esto lo hemos visto ahí en en bueno en Kioto y la estiraban en cajitas como más o menos del tamaño de la de la mitad de la gastronor y estiran y la leche tiran y deja que se vaya haciendo la capa como hacemos aquí la capa de de la leche que hace una costra que es la nata pues estos hacen lo mismo y se queda una telita muy fina y ya coges con la mano y la estiran y la dejan colgada se seca y luego la fríen la ponen a hacer así y luego hacen un montón de cosas con ellas y eso es soja crujiente que le llaman ellos lo que aquí tengo es por un lado me he traído el tofu vamos a sacar aquí en un platito sin más es leche de soja y vamos a cortar unos daditos pues a soja a leche de soja ¿a qué te sabe la leche de soja? pues a eso a nada no he dicho no he dicho la verdad no he dicho la verdad no he dicho nada tres minutos y medio eso lo tenemos hirviendo y por otro lado tengo aquí la alga kombu que es esta misma la tira es más gorda esta que ya la hemos cocido un poquito en el mismo caldo del 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 pollo voy a sacar unas tiras y voy a hacer en juliana dos tiritas y esto ya es para rizar el rizo como hacen los japoneses que luego ya nosotros hagamos la sopa como nos dé la gana a nosotros eso ya es otra cosa yo tengo aquí y ahora corto en en juliana aquí ya cortadito ¿eh? sí mueve un poquito y dale tres minutos vale luego tengo por otro lado la pechuga del pollo que la he metido a marinar en soja desde ayer le he metido soja y la he dejado así entonces no necesita sal porque la soja es muy salada entonces no necesita sal ¿vale? entonces cortamos unas láminas es crudo está en crudo la pechuga esto lo podemos hacer en casa también si queremos hacer un día pues cambiar la pechuga de pollo en vez de hacerla como hacemos con sal y tal pues hacerla una tirita o sea lo que hacemos es perdón me estoy liando lo que podemos hacer es en vez de meterlo con sal meterlo con soja entonces va a coger todo el sabor de la soja y está muy rica y suelta y y está más jugosita yo creo entonces tiramos sacamos unas láminas voy a quitar esta capa de abajo corto por aquí unas láminitas voy a poner aquí en el plato este y esto prácticamente con el calor de la sopa pues se va a acelerar ahí mismo cortamos muy finitas y ya os digo tiene ya el suficiente sabor de la sal de la soja ¿vale? ¿eh? sí porque esto va a ser meterse ahí y se hace ya te digo como os decía antes os estoy contando a cachos lo de aquella vez que estuvimos comiendo en el restaurante era eso era la sopa en el medio hirviendo de repente nos trajeron unos trozos de guayú de carne filetes y entonces para hacértela ¿qué hacía? está en crudo cogías con los palillos y lo metías en el caldo lo sacabas y te lo comías esto igual lo coges ahí con los palillos lo metes en la sopa hirviendo te lo sacas y tengo aquí el pollito y te lo puedes comer porque esto se hace con la mirada bueno por otro lado tengo unos huevos también cocidos que los he metido en soja también ¿vale? los he cocido primero y luego los he metido en soja nos coge un colorcito de la soja y lo mismo ¿no? cortamos unas tiras más se ha roto este esa escúrrela tienes un colador cuando tenía colador uy ¿no tenía colador? no se ha quedado ahí uy igual no hay si no escúrrelo aquí mismo al balde este escúrrelo aquí y ya está ahí perfecto así tenemos agua caliente bueno tenemos aquí ya los fideos de arroz como veis ahí ¿vale? ya la sopa la tenemos ahí y ahora nos falta el huevito que va a partir pero tengo aquí partido por la mitad metido en soja sí huevo cocido metido en soja sin más el tofu la alga kombu y vamos a meterle donde estaba estos que te he dado antes para que olieses que sabía amar sí que olía mal no, no, olía amar tú amar, amar esta está vamos a meterle ahí quita un poquito baja esto tú ahí ájale volumen ahí está ¿no? ¿tienes ahí? venga, perfecto métele estos y revólvele y vamos preparando el platito poco a poco tengo la cebolleta tengo el huevito aquí voy a quitar del medio ¿dónde tengo el trapo? tengo la cebolleta también aquí que me gusta tirar un poquito de cebolleta verde eso es la zona verde ¿vale? hacemos unas rodajitas y ponemos aquí dejamos aquí vale pues vamos poniendo al plato vamos a poner primero en uno pequeñito este no este de aquí mejor más expandido entonces ponemos dos daditos no, me parece que no he traído casillo ¿no? ¿qué estoy viendo? es cuando haces el eso es volquete ponemos ahí los esto el huevito voy a poner aquí otro huevito medio huevito ahí unas tiras de alga kombu y en el centro vamos a poner las tiras de pollo y aquí un par de algas tiras de pollo échale ahí mismo un poquito vamos a probar la sopa y vamos a echarle miso ahí mismo unas tiritas de puerro bueno de cebolleta está sosa sí, por eso y ahora ya el miso para endulzar bueno para sazonar la sopa no te pases mucho sí que eso tiene una potencia de escándalo bueno un poquito más déjale que hierva otra vez bueno oler a pollo ya huele no sé si llega ahí el olor ahora ya ponemos en el medio los fideos de arroz un poquito más eso es este lo vamos a coger y vamos a hacer con este vamos a echar el caldo ¿vale? te lo voy a dejar aquí ahí ¿cómo está el sal? échale más más miso miso y aquí ya ¿no hay más cucharas? ¿sabes eso? ahora tengo aquí pues le falta sal y esto hay que echar más voy a echar ahí un tanto ahora los pasaremos con la sal ahora saldrá demasiado salado lo último sí la próxima base es echar sal pero no es que el miso al final le da aparte del sabor a sal el sabor que le puede dar de la soja y tal pero ahora ya está bien pues esto es una vez que estuvimos en Tokio y ya que estuvimos en Tokio decimos hay que disfrutar la noche y salimos ahí unas tardecitas tal y ya cuando llegábamos al hotel a las 6 de la mañana había un un restaurante de ramen bueno pusimos ahí de ramen y nos recuperó todo nos dejó todo el estómago bien joder que sí cuando viene una fiesta a la noche te tomas una sopa de estas con todo ahí luego ya sabes ellos también cuando comen los fideos claro nosotros no estamos acostumbrados a esos ruidos pero bueno que se puede comer también y disfrutan que no veas como es bueno vamos a sacar aquí un poquito apagamos ya tiene un olorcito ya aparte de la de todo lo que nos hemos metido bueno y echamos aquí que no hemos traído un cacito que se me ha olvidado después de tanto tiempo sin sin hacer las ahí tenemos y lo que os digo con este calor con esta temperatura el pollo va a quedar cocinadito ¿no? aquí ya cada uno lo que vaya a meter a su gusto ¿vale? porque este mismo ahora mismo pues tiene sabor al pollo los diferentes algas que hemos metido los fideos de arroz el tofu que le aporta un poco de textura más que de sabor porque la verdad que el tofu en sí no sabe a nada no sabe a poca cosa ¿eh? entonces ya una vez que hagáis en casa tenéis esto pues echáis fideos como toda la vida y yo creo que que os va a quedar también muy rico si tenéis lo importante es hacer un buen caldo de pollo que no cabe duda ¿no? cuando utilizáis sacáis las pechugas dejáis todas esas carcasas vamos congelando y cuando congelado una vez que congelamos tenemos en un día que nos da la gana vamos a meternos un poquito al horno que se ased un poquito y hacer un una perola buena meter en la olla en la olla en la olla de presión y hacer un buen caldo de pollo ¿no? pues si tenemos una gallina o lo que sea pues mejor todavía más sabor ¿no? porque tiene más grasa y va a tener más sabor entonces bueno hemos querido hacer un poquito como veis para que podáis hacer en casa yo creo que es fácil las dos cosas tanto el sushi con los susis diferentes tipos y tal mi giris como eso mi hijo ya se me ha olvidado hasta el nombre y luego el ramen pues dos maneras de que por lo general cuando vas a Japón susis no comes en ningún lado os digo la verdad los susis los comes aquí tú vas a Japón y susis en pocos sitios igual alguna vez me acuerdo estuvimos en un restaurante también en Tokio cenando una vez que los invitaron además muy bueno éramos ocho personas solo cenando en una barra y un tío un cocinero nos hacía los susis y los nigiris con con chipirón pero chipirón vivo o sea sacaba y estaba moviéndose te lo cortaba y te lo ponía en ahí taca venga cómetelo metíamos en soja y venga todo para adentro con la soja luego tragas todo la verdad que que es una gozada y es una de las mejores cosas que no sé si lo habrán inventado ellos o quién lo ha inventado la soja pero la verdad que la soja viene muy bien para muchas cositas bueno espero que hayáis disfrutado como veáis la semana que viene va a ser cocina de de caza entonces voy a traer un pichoncito luego vamos a los voy a enseñar cómo hay que quitarle la pechuga a un pichón que al final es ten en cuenta que las aves son todas iguales lo único que cambia es el tamaño pero la forma de abrir una pechuga de un pichón a la de un pollo exactamente igual y los demás pájaros parecido entonces os voy a enseñar cómo se hace y qué hacer con un pichón para que quede una cosita rica haremos dos sordas o tres no sé cuántas tengo en el congelador y ahora miraré para hacer un par de sorditas asadas como hacíamos antiguamente cuando estaba yo en Andramari hace muchos años porque ya yo la verdad que la sorda no es una cosa que esté regulada entonces es o sea la cogen cazadores que no quiere decir nada con eso pero que no tienen no pasan por por veterinarios ni por higiene ni nada entonces yo ante eso prefiero no utilizarlo que me han ofrecido muchas veces y es un poco correr el riesgo que pueda alguien intoxicarse con alguna cosa de estas pero bueno libre para cada uno que haga lo que quiera en ese mundo y luego vamos a hacer un lomito de ciervo que os enseñaré cómo hacerlo para que no para que no esté duro y para que podáis comerlo tranquilamente porque el ciervo lo que la verdad que hay que hacer son lomos que es la parte donde está el chuletero entonces es la mejor zona el otro día me vino el yerno de mi socio Enrique Uzman y me vino y me dice oye tengo ahí un ciervo que hemos cazado joder y me enseñó claro venía envuelto en fil y estaba en el congelador y se lo tuve que preparar dos días antes lo saco el congelador porque bueno estas cosas de caza lo mejor es que estén un tiempo en el congelador y entonces ahí se mata a todos los bichos y le saco me saca y yo creo que era un ciervo era la pata y digo pero esto que era un ciervo o un caballo vamos me enseñó la foto y era un ciervo enorme vamos que había cogido un disparo y me dice y digo preparé y la verdad que estaba riquísima pero lleva mucho trabajo de preparación y luego me dio un trocito de lomo que dijeron y el juego es que este lomo este poquito hecho está buenísimo pero era como un solomillo de vaca era así el lomo el ciervo era enorme porque yo cuando me trajo pensaba que era el ciervo entero y era una pata digo joder pues ya hicimos y quedó de maravilla y comimos todos además bueno espero que hayáis disfrutado que os haya gustado ¿alguna duda? ahora estamos a tiempo en este caso es miso blanco pero si consigues el rojo a mí me gusta más el rojo pero suele ser más difícil conseguirlo el sabor un poco más potente puede ser y prácticamente precio igual parecido pero no suelen tener yo por ejemplo a mí trae Antonio de Miguel es el que me trae estas cosas y cuando le pido oye trae el miso rojo no es que no tenemos digo siempre suele fallar pero cualquiera de las dos se puede utilizar ¿alguna cosa más por ahí? ¿cuánto dura el lomo abierto? el miso lo ideal es esto tiene mucha sal se puede congelar pero tiene mucha sal entonces te va a aguantar si lo tapas si tienes una envasadora en casa de estas no vale mucho ahora la envasas la cierras y la dejas en evera no sé todo lo que quieras vamos tiene mucha sal tiene una cantidad de sal de la leche entonces luego si queréis probarla ¿lo habéis probado alguna vez? no pues aquí os arrimáis os doy para que probéis pero un poquito porque esto tiene un sabor potente de sal entonces puede durar todo lo que queráis ¿alguna cosa más por ahí? no veo yo manos pero aquí no veo nada vale pues nada con esto damos por acabado finalizado el día el primer día espero que os haya gustado ¿vale? bien, es cariño compadre el día